LINDOS OJOS EN TU CARA Y MIRAR DE TENTACIÓN, REINA MÍA SI ME MIRAS, SE ME SALE EL CORAZÓN MUCHACHITA PRIMOROSA QUE ALEGRÍA ES TENERTE PARA MÍ NO MÁS MUCHACHITA QUE SUPRISTE DE MIS PENAS Y CAMBIASTE MI DOLOR EN COSAS BUENAS MUCHACHITA PRIMOROSA MI EXISTÍ Y MI AMOR ERES TU MUCHACHITA MUCHACHITA PRIMOROSA MUCHACHITA PRIMOROSA MUCHACHITA PRIMOROSA